En fin, entremos por aquí Mansión misteriosa ¿Qué demonios ha sido eso? Soy un recluta de esos que no da pico en bola No hay más sitio que este para mí en Alola Se escucha como voces de personas en la música Se escucha como voces de personas Bien, ese tubo lo he podido hasta adelantar Otro falandit, pues a tumbarlo con mi Alkazam Un Ghastly No, va a quedarme, va a tomar por culo, hombre Va a quedarme Voy a deshacerme del cruz y corrayo Pero ya, para que perder tiempo Vamos a utilizar psicorrayo Bueno, pues con esto Ghastly queda fuera de combate completamente ¿Y esto qué es? Este sí te ha dado un poquito de mal rollo, eh Si no quieres hacer enfadar a Guzmán A ti, entrenador, te tengo que parar Esto ya está haciendo un poco laberíntico Mariani ¿Algo de nino? Correcto, algo de nino Es que simplemente por su apariencia ya se le pilla Aunque bueno Con este Pokémon Malamar Malamar También parecía algo a veneno Pero era psíquico siniestro Estoy un poco perdido ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Esta es la parte inaccesible ¿Qué le pasa a este? No me quito los ojos de encima ¿Has dado cuenta de todo lo que mola y quiere ser como yo? No sé mucho que sea eso ¿Piedra y hielo? Con esto se puede tener a Ninetales o Shamslash de Alola Y no se puede bajar aquí Parece que no Esta música Este pavo es que no se le puede ni hablar No se le puede ni hablar desde aquí Es increíble ¿Y aquí qué hay? Un montón de botellas tiradas Ah, vale Le va a salir ¿Hay algo más? Oh, espera, espera Se han diseñado el mes Paliza Goozmai no tiene una pulsa de la Z Pero estoy segura de que es porque esta era de fuerte Siempre que encuentro con alguien nuevo Le invito a un bocata de tortazos de Pokémon Y no puedo sacar a la caza Me es peligroso Sí, hice ese Me es peligroso fantasma Me voy a sacar a mi Mission Road Hice bien en cambiar Y en no sacar a la caza Bueno, no relaxes inmune Pero de qué sirve Si no puedo Ni tocar a ese Hunter No es que me preocupes No es que me importes Pero me he comido un bufet libre de tus golpes En otro caso voy a curarme Antídoto para mi Lipion Y a ver Voy a utilizar las super pociones Porque mis Pokémon no tienen unos PS base No se ha dado altos Perdón Unos PS máximos No se ha dado altos Estamos recalizando todos los insectos tales de Alola Para darlos al jefe Así no a ver quién le gane con sus Pokémon tipo bicho Sí, es verdad Es A ver, la evolución de De Wimpod Que utilizaba Escaramuza Con una prioridad de más dos Vale Golisopod Pues pegaba bastante duro Con Escaramuza Estoy un poco perdido ahora mismo ¿Esto se podrá leer? No sé Al ser del Team School Respondemos a lo que sea con Nanai Para chulos nosotros Claro Y si os dicen que tengáis un buen día Contestáis que no os digan lo que tenéis que hacer Como el repartidor de Drake y ellos A ver Vale, aquí se ha caído esta lámpara Así que no podemos Me ha pillado Oye, tú, ¿qué haces aquí? ¿Acaso alguien te ha invitado a ti? Pues no Pero nosotros tampoco os han invitado aquí Malai y este lugar Y sin embargo lo habéis hecho Así que os jodan Perfecto A ver si es Winpot Puedo Utilizar bien a mitad No me jodan A ver si es arena No me jodan Ahora Una mujer de versión Pero hacer desataje Drowsy Vamos a sacar a nuestro Ingen Rour Para que se deshaga De ese Drowsy fácilmente Voy a utilizar La de estos clubes Solamente porque mola No me jodan Hombre, una meta La verdad es Skitty Skitty Bueno, no sé ni lo que digo Bomba Ludo Buena opción Si tienes un Hengar Ah Nanai, guapa Eso que ya has puesto No es mi camiseta del Team School Anda, pues me extrañaría Porque esta no a tu favor Pero el diseño es igualito ¿Qué insinuas? Oye, que mi camiseta Vuelve a flor de fresca Es el prado Bueno, mejor ponle Tu nombre para no liarnos ¿No? Bueno, vas a contar tú Para que Si aquí somos todos Reclutos a fin de cuentas Oye, tú Violo No me creo Que estés ahí Plantado con la antena puesta Pues yo tengo un castigo Para los nietos cotillas Que te va a venir al pelo Para el No lo dijo Al pelo Es que Cuando pasan los diálogos Tan rápido Pues eléctricamente He oído algunas de las cosas que dicen Pero bueno Todo eso está quedando grabado Así que Bueno, aquí mi charla Se está alucinando He hecho un ridículo Menuda plancha Pero fijo que no eres un muermo Y me haces la revancha Que orgüenza Si no va a pasar De recluta Ni en mil años Dios Están haciendo besaditos En los combates Raticate No sé si me conviene Atacar No voy a comerme Ni un golpe Voy a sacar A mi Snorlax Triturar Genial Me he tenido que bajar la defensa Otra vez Triturar Tío Ahora va a perder un montón de PS Por culpa de esto ¿Qué tiene lo que pasa? Mejor no comes el tarro Porque si no se me va la olla Y no me comes barro No hay Pues acurro Lo que está entre las rimas Madre mía O sea Solamente un par de combates Todos esos diálogos Para unos combates de mierda Es que vaya ¿Pero qué demonios están diciendo? Soy Fisbol Y eso mola mogollón No sé Ya se ve Ya se ve Al ver como Estos tapazos arriba Madre mía Ahora otro Fomantis Bueno Trabajo fácil para mi Charjabuzz O Charjabuzz Perdón Charjabuzz ¿Por qué me va la mogollón? Bueno A ver A ver Este objeto ¿Qué es? Cierro No es una gran cosa Ey, ey Espera, espera, espera Espera Y esta nota Santo y señal Mesgo Lizocode Y estas consolas ¿Qué son? Ah, no No hay una consola Pues sí Hay una pinta de consola Aquí nadie ve a Guzmán Si no se sabe Las tres contras ¿Me la vas a decir? Sí Parísa Gol Gol y soport Esquitorate Hay que decir Nanay Nanay Te sabes los gustos de Guzmán Y encima contestas a Nanay A la primera de cambio Tú eres un school En toda regla Pues nada Ya podemos entrar Si quieres ver a Guzmán Sal por aquí Y anda por el tejado Bien Guardemos aquí la partida Y vamos a ir saliendo No hay contras en el que se resista Ha llegado el momento De hacer una visita al jefe Uh, lo que no sé Es por donde se abrir A ver, pues esta cuerda No puedo subir Pero pues este pequeño puente Sí Cuerda, cuidado Estamos en un lugar romántico Y sugerente Y tú quieres ser Con Pokémon Telita Charaboo Como siempre Vamos, y paso En Team School no somos mala gente Solo somos que no nos entienden Típica frase de un malo Esto es largo Pero de narices Ha sido buena idea Venir hasta aquí Preferirías no haberlo hecho Creo que me interesa A ver la respuesta ¿Vas a entrar a la habitación? Madre mía Tú no conoces Lo que es el mío De verdad Por supuesto que lo conozco Aquí el más grande Más odiado El protagonista De vuestras peores pesadillas El amo del cotarro Guzmán No entiendo que he rondarado Por tu pequeña cabecita Pero hay que saber Las narices para venir Hasta aquí voluntariamente Para recibir una señora paliza De paliza nada Con que no has venido a confiarme De eso supongo que estás aquí Por ese estúpido Pokémon ¿Me equivoco? Mira que venías aquí Solo por esa sandez ¿Por qué no te centras En tus Pokémon Y olvidaste el resto? No me dejas elección Voy a tener Que darte esa tunda Que tanto pides a gritos ¿Qué haces cuando un cacharro No quiere funcionar? Pues le zurras con todas tus ganas Y ala, arreglado Aunque yo siempre Le doy con tanta fuerza Que los cacharro aún más En fin Quererte basurar de mismo modo Con este hay que tener cuidado Porque tiene el movimiento De esa rama acá Es que no tengo un Pokémon Que resista muy bien El escaramuza Lo mejor que tengo es No sé Pues el escaramuza Pinsing Rover No, haado escaramuza Los avanza espada Increíble No esperaba que me fuera A utilizar escaramuza Si lo hubiera salido Utiliza a volteo cambio Bueno, pues esas tenemos Vamos a utilizar Iberplancha oscura Ahora se hable enterar ese escúpido. Adiós, Olisopold. Bien, nivel 44. No voy a utilizar la pantalla más. Poder seguir con... Coffee Cut, pero es que no sé, aburre un poco para siempre el mismo Pokémon. Bien, sigo rayo, con estos aliados... ...cae. Veo que te lo curras, lo curras mazo. Guzmán, ¿qué estás haciendo? Eh, tú, devuélvele al Pokémon que robamos. Y ese... Esos son... ...los insectos tales. ¿Eh? ¿Eh? ¡Uah! Pienso acabar contigo como sea, que se te quede grabado en esa cabecita tuya. Y todos estos sin... Y todos estos no me los puedo llevar. No sé si es importante caminar encima de esos cristales, o sea... No puedo controlar bien el joystick que han dado por encima de ellos. Pero puede ocurrir una desgracia por... ...hacer algo así. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mr. Jungos. Has debido de pasarlo muy mal, si te alegras de verme. Esos armados... Tú, ¿estás haciendo el recorrido insular? No hace falta que te enfrentes a mí. Ya viste de que eres capaz. Voy a curar a tus Pokémon. Bien, la verdad es que sí se agradece bastante. Ahora que me fijo, parece que hay menos miembros del Team School por aquí. Supongo que muchos habrán salido corriendo tras ver a su jefe humillado de esa manera. ¡Venio! Ya estamos de nuevo. Lo siento mucho, has pasado mucho miedo. Muchas gracias, Lex. Sí que eres increíble. Te has dado todo mi respeto. Denio, no se supone que eres un policía excepcional, pues deberías mantener el Team School a raya. ¿Por qué estás aquí si no? No. El alquiler aquí está tirado. Ya sabes, nadie está tan loco como para venirse a vivir cerca del Team School. Podrías dejar que la Fundación Izer se hiciese de cargo de todos los Pokémon a los que el Team School ha hecho daño, pero no estás aquí para cuidarlos por tu cuenta, ¿no es así? Vamos, yo, nos volvamos a la casa de Izer. Volveremos tarde, Denio. No te molestes, me gusta la soledad. Pues pasaste de nuevo para la casa de Izer, ¿vale? ¡Hala, Lola! Pueden ser felices los Pokémon encerrados en los Pokémon. Es feliz el Team School encerrado en su pequeño pueblo. Bueno.